¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a repasar! ¡Y ahora viene! ¡Un nuevo Clásico Valdomito! ¡Es una tarde formidable! Nos contaba Vichy Fernández y Marcelo Benedetto ¡Muy agradable! Para presenciar con todos ustedes este Clásico Valdomito ¡Y le gana de quemarle! ¡Y le gana de quemarle! ¡Y le gana de quemarle! ¡Sanquehá de colegas! ElectroCamp Caminos de Energía ¡Ale, te quiero! Entre sí en el partido, ¿no? Dentro de la oscuridad de la elección ¡No, te quiero! 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 con la pelea de documentos conlleva Videla Ruiz Estamos en casi 14 minutos de este primer disco Ojeda Hay tiro de gira desde la derecha El centro Va sobre el doctor Lecho Si pasaron Lo mejor que ha hecho es ganar de arriba 33 minutos tenemos y estamos en este primer tiempo Esos dios Esos dios Los tuos 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 Son de la Quella Las tuos El que se viene con la perota, Torres, O'Gira. Finales de primer tiempo, finales de la primera parte. Iremos a una pausa y de regreso con todos ustedes para lo mejor de este primer tiempo. Arraste ya la segunda parte. Hasta ahora el partido sigue muy, pero muy parecido a los primeros 45 minutos. Este es bien. Muchas señores han sido libres y de tarjeta. De cabeza. En otra maniobra extraordinaria, salvó a su equipo. El arquero lo acaba de salvar. Color Shop, 125 pinturerías en todo el país. ¡Qué buen partido estamos viendo! ¿Este le puede pegar? ¡Gol! 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 ¡Y esto vale! Saca el arco Prometido el derecho de Chancho De una atleta de la 2009 Tenía todo el arco Detenido el partido Mucha movilidad Mucha velocidad Mucha rapidez Impecable Ojira Ojira Aquí va saliendo con la pilota ahora Aquí va saliendo con la pilota ahora Ojira Ojira Se perdió de una contra inmejorable Cuántos minutos tenemos 28.30 La entregamos hacia atrás ahora Para que salgan Salta el ataque Porque si bien traen los equipos Mucha velocidad Un saludo 10.30 Tieno Tieno ¡Saludos! Tieno 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 ¿Tieno Tieno Tieno ¡Aquí está tirado! ¡Vegale, pegale, pegale! ¡El remate! ¡El remate! ¡El remate se va a correr por un cortado! ¡El remate se va a correr por un cortado! ¡El remate se va a correr por un cortado! ¡El remate se va a correr por un cortado! ¡El remate se va a correr por un cortado! ¡Qué final! ¡Qué clásico! ¡Qué emotivo! ¡Qué vibrante! ¡Que tengan ustedes muy, pero muy corazón! ¡Que tengan ustedes muy, pero muy corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!